La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del Conflicto Armado en Colombia presenta Conozcamos la Verdad, un espacio presentado para que todos nosotros sepamos sobre lo que pasó en 50 años de conflicto que vivió nuestro país Y así, conociendo nuestra historia, tomemos medidas para que esta cruda experiencia no se vuelva a repetir Conozcamos la Verdad Hola amigos y amigas, ¿ustedes saben qué es la Comisión de la Verdad? La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición del Conflicto Armado en Colombia Es un organismo especial creado por el Gobierno Nacional Después de haber finalizado los diálogos de negociación con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba a finales del año 2016 Sí, además la Comisión de la Verdad tiene como misión el esclarecimiento y reconocimiento sobre lo que pasó en 50 años de conflicto Que vivió nuestro país y de esta manera aprender a vivir en medio de las diferencias Para que la democracia se haga realidad Y así las armas nunca vuelvan a ser una herramienta para exigir que a una persona o a un grupo le presten atención o para ser tenidos en cuenta Espere más información en nuestro siguiente programa Hasta pronto